hola qué tal bienvenidos a este gran canal de fresqui y aventuras experiencias y pues este creo que alguien o algunas personas les gustaría que hiciéramos esta reseña un poquito más este específica para un iphone que es de segunda generación y es el iphone s de segunda generación así que pues vamos a empezar con sus especificaciones antes que todo y si conviene en este año o no y para ver si se puede esperar el iphone s de tercera generación oeste y pues bueno en tal los colores los podemos encontrar como negro blanco y rojo y la capacidad podemos conseguir de 64 gigabytes a 128 gb el tamaño y peso son de 138.4 milímetros y de ancho de 60 y 7.3 milímetros su grosor es de 7.3 milímetros y su peso llega a tener 148 gramos si un poquito pesado pero no se preocupen que realmente es bastante bueno su pantalla es de 4.7 pulgadas a comparación del iphone 11 entonces entre estos dos dispositivos es lo mismo pero acuérdense que lo más económico es el iphone s que el iphone 11 bueno su pantalla es de lcd hd es este de 4 de 4.7 pulgadas como les habíamos comentado este con resolución de 1334 por 750 píxeles este la relación de contraste con 1400 normales pantalla tritón que es el que también este podemos checarlo pero eso sí no lo recomiendo mucho ya que el dispositivo este puede llegarse a acabar más rápido la pila sale y su brillo máximo es de 625 nits sale los normales zoom de pantalla así que lo podemos crecer un poquito más y está bueno el procesador que tiene es el chip a 13 bionic con seis núcleos con dos núcleos de rendimiento y cuatro de eficacia o la eficiencia como le podrían llamar su gpu es de cuatro núcleos que están súper increíbles ya le hemos probado bastantes juegos y realmente llega hasta su máxima alta calidad que es este su rendimiento bastante bien acuérdense que este dispositivo no lo recomendamos para que se moje ningún equipo se recomienda que lo moje sale y solamente si les llega a ocurrir un tema de un problema de mojado en su pantalla es solamente es eso a salpicaduras de agua y al polvo en teoría verdad pero pues acuérdense que eso no es tan específico porque ya nos había pasado con la anterioridad y te habíamos tenido un problema y por eso cambiamos el equipo así que tengan eso presente sale pero aún así tiene su clasificación de ip67 hasta 30 minutos a una profundidad máxima de un metro que no recomendamos nunca como en sus equipos según la norma no con este con mucho cuidado ustedes tratenlo bien porque este equipo es delgado no pesa tanto hasta eso no pesa tanto pero recomendable que no lo mojen por favor sale bien este ya reiteramos mucho ahora seguiremos con la cámara una cámara como regularmente siempre nos pone apple es de 12 megapíxeles con un gran angular de apertura con zoom digital de hasta 5 de este de su modo retrato también tiene su iluminación con retrato de seis efectos estabilización óptica de imagen este lente de seis elementos flash led truto fotos panorámicas cubierta de lente de cristal de zafiro auténtico autoenfoque con focus pixels que realmente si les recomiendo que también este nuevo no le toque mucho a la pantalla porque si enfocar rapidísimo y vuelvo a comentar ese dispositivo lo hemos adquirido o lo adquirimos para poder grabar los vídeos ahora que ya no lo tenemos actualmente utilizando lo tenemos el iphone 12 pero su autoenfoque es bastante bastante bien y pues por su amplia gama de colores en fotos tiene varias varias especificaciones ese equipo realmente tiene hasta 4k su calidad y realmente nos ha funcionado bastante bien en imágenes realmente también se ve muy bien porque se ven hasta realistas me he tomado fotos yo les puedo decir que también es muy buen equipo reiteradamente les había comentado que graba a 4k y pues bueno el dispositivo graba a 4k a 24 fotogramas por segundo o bueno cuadros por segundo a 25 a 30 y a 60 las grabaciones de hd son full hd de 1080 25 cuadros por segundo 30 cuadros por segundo y 60 cuadros por segundo y la grabación hd desde 720 a 30 fotogramas por segundo y tiene también un rango dinámico extendido para la grabación de vídeo a un máximo de 30 cuadros por segundo que realmente el rango dinámico pues sí nos nos este nos da una eficacia en el tema de la luz en zoom digital de hasta 3 veces que le puedas dar el zoom un flash de trutón igual que esté en los vídeos quick take que también les recomiendo que si van a grabar y van a evitar lo que es un vídeo y este o lo van a subir teniendo por seguro que esté en algunas veces van a tener algún problema pero bueno eso ya después los vamos a comentar si es que tienen ese problema aquí nosotros lo vamos a resolver para evitar ese tipo de problemas sale este toma fotos de hasta 8 megapíxeles mientras que graba a vídeos 4k zoom de reproducción grabación de vídeo de formato h ebc y h 264 que lamentablemente no tienen la grabación de mp4 pero no pasa nada esto puede ser una de dos puedes transferir este transformar los mp4 que no es la calidad que les podría recomendar porque pues ya pierde la calidad una vez que tú lo estén le llaman este lo lo transfieras a esa calidad pero bueno seguimos su grabación estéreo ahí está muy padre me ha gustado su grabación porque este argumento que nosotros nos escuchamos por nosotros por dentro lo que es la bocina que tiene por dentro y por fuera reduce lo que son sus éste en el sonido hace que no se escuche lo que es el aire por por fuera pero si te si te estabiliza por dentro lo que es la grabación eso es lo que me encanta de este equipo su cámara frontal vamos a hablar su cámara frontal es de 7 megapíxeles este modo retrato también tenemos emocional iluminación del retrato con seis efectos comenzó a comentar en la cámara trasera este grabación ahí si la tenemos un poquito diferente porque la grabación es de 1080 a 25 o 30 cuadros por segundo y ahí bajando no hasta los 720 un retina flash video cut tail como les había comentado amplia gama en colores en fotos y demás el hdr automático también para las fotos que se estabiliza muy bien como el estabilizador automático de imagen modo ráfaga que cuando tú quieras capturar muchísimas fotos las poder hacer de inmediato no sé cuántas fotos lo puedo hacer no lo he probado realmente pero si funciona bastante rápido las fotos y tú puedes escoger la que te guste y la que no pues entonces vamos vamos viendo con el tiempo ya ustedes este eliminan las fotos que ustedes gusten o pueden dejar algunas que otras estabiliza cinemáticas de vídeo 1080 y 720 como les había comentado ahora este este equipo es igual que el iphone 7 el 8 el s 2020 el 5s como del del 8 para abajo porque el x y a partir del x hacia arriba son son con este con face id así que este se maneja con touch y todavía sale en este equipo este tenemos también la conexión en la alámbrica podemos llegar hasta la 5g no hemos tenido ningún problema con la 5g cuando ustedes cambien de dependiendo de su servidor de teléfono o de compañía que tengan en casa este nos maneja 5g entonces no hay tanto problema si también tienen los los dispositivos de anteriores que solamente manejan la red 5 entonces realmente les va a ir muy lento a su uso su máquina no realmente yo les recomiendo que compren ustedes o bueno que adquieran el equipo con fibra óptica ya que la fibra óptica empieza a a verse más rápida la red inalámbrica y no tienen ningún inconveniente así que yo recomiendo mucho eso y pues bueno tenemos brújula red celular tenemos aquí en este la red 4g entonces este no hay tanto problema porque la red ha sido muy bien no hay tanto problema pero hay algunos lugares que sí he tenido problemas y pues no es ese equipo es el celular sale entonces pues también hay que ver ese tipo de chips porque si ya tu chip es antiguo o sea de hace como 5 años hay que tratarlo de cambiar sale y pues bueno en este caso este no les van a cobrar así que lo tengo tenganlo presente que van a cobrar por otro chip pero como se van actualizando puede que no pierda ya la conexión como anteriormente lo perdía no este equipo también contiene lo que es el nfc con modo de lectura tarjetas express con carga de reserva o sea que si tienes una tarjeta de carga de reserva para que la puedas cargar sin ningún inconveniente o también es carga inalámbrica el tema aquí con este del equipo este ahí sí lo que sí lo recomiendo es que no no lo carguen en este equipo con el magsafe ya que se calienta mucho tiene muchos problemas y realmente no recomiendo eso entonces tenga mucho cuidado al cargar este equipo solamente yo recomiendo que lo carguen con el este adaptador este usb lightning con el cargador si quieren de 10 de 5 watts que tiene apple o si no compren lo que es el de 20 watts que les va a ayudar de maravilla y no le tienen ningún inconveniente con él solamente tengan cuidado como yo siempre repito al momento de que ustedes lo conecten no se les vaya a olvidar descargarlo aunque sea si ya está cargado al 80 por ciento ya descarguenlo o en el 90 por ciento lo descarga y ya mañana lo siguen cargando para que no se les olvide ese tipo de problemas porque si ustedes lo dejan cargando toda la noche va a perder lo que es la eficacia del de la pila así que tenganlo por seguro que no con su tecnología también tenemos inalámbrica con su bluetooth 5.0 que también está muy padre eso que rápido agarra lo que son las redes de bluetooth rapidísima y no pierden mucho su bluetooth depende de lo que son las los audífonos porque por ejemplo si los audífonos ya son viejitos y ya de para abajo ya no nos va a poder agarrar solamente lo que son redes de bluetooth 5.0 y eso lo he probado con unos audífonos que tenía que ya ya no sirven y pues bueno ya no la agarró o no sé si haya sido por él los audífonos pero ya no los agarró y pues bueno ya no ya no lo tenemos no entonces para el audio y nos vamos para el audio ahora llamada para el audio también también para el audio también tenemos el face time este también podemos hacer llamadas por wifi y pues bueno la experiencia bastante bastante buena con la que son las películas los programas de tv música y apps en llamadas compartir pantalla puedes compartir pantalla ya depende de ti si tú lo quieres editar el equipo con dos veces hacia atrás o los tres toques hacia atrás ese también lo tiene así que no tenga ningún inconveniente con eso el audio espacial también lo tiene modo de micrófono aislamiento de voz y espectro amplio quiere decir esto puedes modificar lo que son tus audios de cómo se escuche cuando tú vayas a hablar por teléfono con alguien y se escucha la voz de la otra persona y diferente si lo quieres de diferente sonido ahí lo puedes editar sin problema y pues la reproducción de audio pues puede ser mp3 este y otros formatos pero realmente yo recomiendo para este tipo de equipos este de iphone compren lo que son por usuario el que nos aparece de apple de música apple music entonces agarren esa promoción y sin problema así si pueden agarren las promociones que puedan para lo que sean apple music este las reproducciones de vídeo son bastantes bastantes buenas es hb h.264 mpg 4 que es la mp4 como les había comentado y pues nada más compatible con contenido eso es bastante padre porque si lo escuchado y se escucha bastante bien con dolby vision que es bastante bastante alto lo que son los altavoces pero pues ya tú sabes que es para tu usuario o sea tú mismo para que lo puedas escuchar sin inconvenientes este puede ser también la duplicación de airplay y reproducciones de vídeo y fotos a través del apple tv si tienes una apple tv puede hacer la este la compatibilidad siempre y cuando sea en la segunda generación o posteriores sale compatibilidad con duplicación de vídeo y salida de vídeo hasta 1080p como les había comentado entonces puede este puede duplicarse la pantalla hasta 1080p entonces pero siempre y cuando sea a través de un adaptador line y a v digital adaptor line y la vejea entonces ahí sí ya lamentablemente tenemos que comprar los adaptadores que se venden por separado sale entonces pues ahí está también nos incluye a siri que es bastante bastante bien y se ha actualizado muy bien siri pero casi no lo ocupamos este pero eso está muy padre porque le puede decir oye siri puedes hacer este esto puedes buscar esto y todo eso entonces lo hace sin problema entonces que tenemos en el equipo son varios factores del lado izquierdo tenemos lo que es el timbre silencioso del control de volumen tanto arriba abajo de la parte frontal tenemos lo que es la bocina de estéreo integrada micrófono integrado ahí mismo lo tenemos el botón de inicio del sensor el touch id ahí está en la parte del lado derecho superior tenemos lo que es el botón lateral que es para apagarse y en la parte de atrás que es en la parte de abajo este tenemos lo que es el conector lightning que todavía sigue utilizándose el conector lightning que no hemos tenido este la puedo cambiar con usb se estaría padre que le cambiaran el usb se pero bueno no pasa nada micrófono integrado ahí también tiene otro micrófono y también tiene bocina estéreo integrada entonces tiene dos bocinas este este tipo de equipo y es bastante bastante bueno en energía y batería vamos a cambiar ahora esto es muy importante que sepan porque éste no no sé yo creo que ahí sí ya destaca mucho lo que es en del del cómodo ustedes ustedes están ocupando y bueno la reproducción de vídeo hasta 13 horas puede llegar reproducción de vídeo cuando lo estén viendo en en youtube o algo es hasta 8 horas la reproducción de audio es hasta 40 horas tiene carga rápida hasta el 50 por ciento de carga en 30 minutos con un adaptador de 20 watts o superior se vende por separado que es lo que se estaba comentando que cargan sus equipos conforme este yo les he enseñado a la práctica como yo les he dicho porque si ustedes desperdician su su pila y ustedes lo descargan o lo carga este a medida de que ustedes no lo cuiden entonces ya no va a servir su su pila la van a tener que cambiar y va a ser una ahí van a perder un poco más de dinero así que tenga mucho cuidado con eso porque me pasó con el equipo así que este lamentablemente pues ya y ahora no los cambiaron porque no sonaba y bueno tengo una historia que ya les había comentado anteriormente y bueno la batería de iones de litio recargable integrada quiere decir esto de iones de litio es muy importante la batería porque la batería de iones de litio ya no es como las que antes hacían ya que ésta ya te dura más por si se esté se sobrecalienta este este equipo este hace que como que es un proceso en el cual ya no lo ya no se calienta tanto pero éste si se desgrada la batería pero ya no se infla como como anteriormente se inflaban las anteriores pilas no ya no es pero siempre y cuando como vuelvo a repetir cuando lo carga si ustedes lo mojan lo cargan o le entra polvo arena lo que ustedes y luego lo cargan y todo se va a inflar porque como tal los conectores que tienen por dentro o los circuitos que tiene por dentro ya no les va a servir entonces tenga mucho cuidado con eso sale pueden sus equipos y pues bueno tiene lo que es este carga inalámbrica este que funciona con cargadores q de 10 carga mediante el puerto usb de una computadora o con un adaptador de corriente que lo pueden hacer sin problemas y yo ya les he mostrado en lo que es el cable usb se aline que es el cual pueden comprar y adquirir para evitar ese tipo de problemas este los sensores ya lo habíamos visto son los sensores de huella digital touch id tiene barómetro giroscopio de tres ejes acelerómetro sensor de proximidad sensor de luz ambiental y pues bueno hasta su sistema operativo ya ha llegado al 15 así que este equipo si va les va a funcionar todavía porque el año pasado salió así que pues bueno ustedes si van a adquirirlo actualmente ya ha bajado de precios de lo que costaba antes a mí me costó en su momento 12 mil pesos mexicanos 12 mil y cachito pesos pero no recuerdo muy bien y ya ha bajado hasta los 8 mil pesos mexicanos y esto lo confirmo porque yo ya fui a una tienda sandbox en la cual éste no tienen en ese precio hay que ver las promociones como las las tengan y pues si les agrada y si es atractivo para ustedes si apple va bajando los equipos obviamente va a bajar los los demás no en este caso pues si ustedes lo van a comprar en este año y ya va a salir al iphone s de tercera generación espérense tantito para que puedan adquirirlo acuérdense que todo baja de precio cuando sale un equipo no así que pues bueno ahí está mi recomendación y pues bueno tiene las funciones incluidas con la accesibilidad control de voz su lupa voice over siri detect dictado escríbele así y control de por botón subtítulos opcionales asistir touch este contenido leído que es para las personas que no tienen tienen problemas este al al a la lectura y solamente pueden escuchar y toque posterior que es el que les había comentado anteriormente que si le das dos clic atrás te va a poder capturar la pantalla lo que tú quieres editarle o en la parte de atrás también de editas lo mismo o le prendes la luz entonces yo los tengo así yo de ustedes este pueden abrir las aplicaciones este como guste y pues por defecto tenemos las apps integradas como les había comentado entonces realmente yo puedo poner a su disposición que algunas aplicaciones no las tenemos muy utilizables las pueden este desinstalar y ya para que les sobre un poquito de espacio este y este tarjeta si no es compatible con la tarjeta micro sim existentes pero tiene doble sim nano y es sí qué quiere decir esto es muy importante es saber esto porque lo que mucha gente luego pregunta qué es eso es y bueno pues son este son igual son anos manos son pequeñitas pero este pueden llegar a tener lo que son este este bueno una es sim es una sim digital que te permite activar un plan de datos móviles de tu operador sin tener que usar una nano sim física que quiere decir esto vuelvo a repetir esto ya se está manejando digitalmente entonces si tú quieres cambiarlo a ese lo puedes hacer sin problema si no más mantener el nano sim y pues adelante no con una compañía que sea reconocida y sin problema lo puedes conectar que pues bueno que peor habrá lo que no más en físico que en este en digital no pero pues como te venden el equipo y te proporcionan lo que es el chip este por una recarga y bueno ya ellos sabrán pero pues bueno acuérdense que les voy a comentar esto cuando vayan a comprar un equipo no es este el que quieran sino también no es es ilegal que te vendan la sim si tú no quieres porque pues no estás obligado a comprarlo pero te hacen comprarlo a fuerza y pues bueno por eso tenemos muchos problemas aquí ya tú tienes uno pero te van a dar otro pero mira fíjate una cosa fíjate otra cosa que también yo te puedo recomendar si tú tienes un chip con un nano sim que obviamente que se adapta aquí a este equipo y que lo puedan hacer y si tu compañía la que estás ahí en el comprándolo está este diciéndote que lo puedes cambiar y ya tú tienes mucho tiempo con él que no sé que ahí sí te lo recomendaría que nada más cambies este al chip porque pues ya sabes que el chip puede ser un poquito más este más efectiva los pines ya que luego a veces los tenemos un poco más más maltratados mal este como una oxidación porque pues como llevamos a tocarlos o luego a veces las este las mismas manos están un poco mojadas y luego a veces mojamos el nano sin darnos cuenta pues ahí hay otro tema no pero bueno ya depende de ustedes pues bueno ya este equipo ya tiene los idiomas en todo a mí cuando me entregaron este equipo les voy a decir a mí me lo entregaron con usbs lightning con audífonos y el equipo en ese entonces era que convenía comprarse un iphone ahora en la actualidad solamente te dan un usb sea lightning y según apple quiere este ecologizar o sea en no meterse en tantos problemas pero qué pasa cuando tú te quieren hacer eso la verdad no sé si sea bueno o malo pero yo a mi recomendación es de que todavía por ejemplo si una persona quiere pasarse a apple lo que ya va a hacer es de que pues tendrá que comprarse un cargador extra entonces qué pasa ahí eso ya no funciona para una persona que este quiere el equipo ya eso ya le llaman comercio y pues la neta ya eso ya no ya no cuenta porque si de por sí y este los equipos están muy caros y ahora te vienen y te traen que le dicen sabes que cómprate el cargador de 20 watts cómprate el cargador de esto y tu equipo lo va a aguantar sin problema o sea sí pero que me estás dando entender con esto tengo que comprar otro y le llaman ecologizar ecologizar imagínense compramos el cargador y ya después que pasa más que sigan los años ya que van a traer lo que son los nuevos equipos que más de 30 watts que más de 50 watts y así o sea estamos en un comunismo porque así le llamamos y comercio a las personas que pues estamos con apple pero pues bueno este realmente yo creo que ahí sí debería de fijarse apple en sus este compradores porque realmente si te van a comprar una persona nueva pues fíjate que la persona que tenga su cargador y su usb es el line o usb line pero pues ahorita ya en la actualidad van a estar manejándose ya con el usb c a usb c espero en estos nuevos iphone lo hagan increíble pero pues bueno eso está en mi opinión este y ya vale este ya no nos vamos a comentar más porque ya terminamos este vídeo esta información espero que les ayude en economizar su equipo y para que puedan comprarlo actualmente ya los equipos si ustedes lo adquieren este ya no va a poderse tener este lo que son la a los audífonos y eso está mal pero pues bueno ya nada más sale el usb line usb line con usb normal era bueno o si no ya actualmente creo me parece ya he visto los equipos y ya saben con el usb c line al usb normal del equipo que tienen este algo s o sea está bien pero pues que te hacen ver que pues ese equipo solamente es para carga así y solamente lo puedes cargar en la computadora pero qué pasa si no tienes computadora este con otro puerto usb con una de esas de cargas de pilas pero pues qué pasa si no es que hay muchas contras en ese aspecto pero pues bueno yo no más le comento les comento que es muy buena el equipo carga muy bien lo que son el 20 watts no carga bastante bien y este en el aspecto de la batería yo les recomendaría que traten de ocuparlo en el ahorro de batería cuando lleguen un 30 25 por ciento para que así este tengan un poquito de mayor ventaja con ese equipo así que pues bueno que les pareció mi review en esta ocasión espero que les haya gustado que les haya servido para ustedes este no se olviden de comentar no se olviden de seguirnos que para eso estamos y respondiendo a los mensajes poco a poco porque pues ya no he tenido tiempo pero pues bueno es por trabajo y ustedes espero que me entiendan pero miren si hacemos hoy si llegamos y si me hacen el favor todos ustedes que compartan y que vean a otras más personas para ver estos vídeos vamos bueno si llegamos a la meta de ciencia suscriptores ya en este mes hago un directo sale hago un directo explicándoles este qué tal ha sido mi experiencia con alguno que otros juegos luego alguna que otra experiencia con algunos que otros iphone sale este entonces pues bueno este yo lo que único que puedo comentarles es eso espero que ustedes tengan las participaciones posteriores y pues bueno nos vemos en un próximo vídeo recuerden que aquí vamos a estar para que tengan presente que esto va a durar mucho que estemos tratando de sacar equipos porque lamentablemente todavía no llegamos a la meta de mis suscriptores porque porque pues si es cuidado un poquitito el canal pero este trato de hacerlos convincentes y que a ustedes les agrade el contenido de fresca y aventuras experiencias para eso está el canal y pues más por decir nada más para que al final comentarles que su batería ha sido de 1821 mil amperios entonces ustedes sabrán a qué se refiere con 1821 mil amperios entonces traten de ocuparlo a este poco para que evitemos problemas ya les hice un vídeo para el ahorro de batería como pueden ustedes ahorrar un poquito más su batería para evitar problemas con eso mismo sale y bueno este ese ha sido mi vídeo el día de hoy espero que me regalen su rec su like nos vemos en un próximo vídeo recuerden que vida solayuna y nos vemos ahí mismo en el próximo vídeo cuídense harto un gran abrazo y que tengan un feliz día tarde o noche que se venden este estupendo vídeo el día de hoy y recuerden que vamos a estar sacando más vídeos y recuerden sigamos a la meta de éste se los voy a dejar así de fácil 100 suscriptores lo hacemos en directo va pero ya depende de ustedes va este ya informar en las redes sociales que tengo en el fresco y en mx porque tengo ahí las redes sociales en fresco y en mx pero vamos a hacer ya redes sociales para este canal en fin nos vemos con inserto y chao chao